Hola, soy Ana de Asturiana Valorius y estoy aquí para explicaros una cosina sobre las tijeras, sobre un problema que hay a veces con las tijeras. En este caso tengo dos tijeras, una que voy a utilizar para enseñaros el problema que hay cuando se nos clavan y una Crazy Chunker que son las curvas con las que a veces nos pasan más habitualmente este tipo de problemas. Bueno, pues las tijeras, como ya sabéis, se cogen con el pulgar y con el anular y se mueve solamente una pala cuando vamos a cortar la del pulgar. Bien, pues en este caso el problema que hay es que cuando la tijera está empezando a desafilarse tenemos tendencia a empujar con el pulgar para que las palas friccionen y corten, ¿vale? Y entonces empujamos inconscientemente para que corte la tijera, cuando en realidad ya debería de ser afilada. ¿Qué pasa? Cuando nos llega una tijera nueva y hacemos esto mismo y ejercemos presión con el pulgar, ¿qué pasa con esa tijera? Que, ¡clac! Al estar nueva y afilada se clava. Y muchas veces se nos queda clavada, que incluso no la podemos cerrar, porque los dientes hacen una mella en la otra pala y siempre se nos clava en el mismo sitio. Y a veces se quedan así y no las podéis cerrar. ¿Qué tenemos que hacer para cerrarlas en este caso? Pues para poder cerrarlas tendréis que separar las hojas poniendo los dos dedos separarlas un poquito para poder cerrar la tijera y una vez esté cerrada presionar al abrirla para ir quitando la mella que habréis hecho en esta hoja. Lo mismo, volvemos a cerrar separando y quitamos la mella apretando. Volvemos a cerrar y quitamos la mella. Vale, una vez que la hemos quitado puede pasar que en esa zona donde se ha marcado no corte muy bien, pero bueno, esto con un afilado se soluciona en el servicio técnico, que en este caso mi servicio técnico de Asturina Valorios es Ángel de Mifilo, de Málaga, ¿vale? Pero recoge en toda España. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no nos pase esto? Hay que mentalizarse de que a la hora de usar unas tijeras nuevas tenemos que abrir y cerrar, sin hacer ningún tipo de presión, solo abrir y cerrar, ¿vale? Y así conseguiréis que no se os claven. En este caso pasa con las tijeras tipo chunker o tipo de esculpir, que son dentadas. Y pasa mucho en las tijeras con esta forma curva, como las Crazy Chunker, que son unas tijeras súper versátiles que valen para todo tipo de pelo y son muy rápidas. Entonces, son muy buenas, pero hay que saber usarlas, porque con esta forma que tienen y los dientes, tiene mucha tendencia a que te pase este problema si no las sabes usar. En el momento en que las sabes usar, veréis que van como la seda, pero hay que abrir y cerrar sin presionar, ¿vale? Sin ejercer ningún tipo de presión, solo abrir y cerrar. Y si no, cualquier cosa, cualquier problema, ya sabéis, podéis contactar conmigo que os lo solucionaré y si no, os mandaré al servicio técnico de Ángel de Mifilo, ¿vale? Muchas gracias.